Música Acompáñenme en 1 Timoteo 1 Timoteo capítulo 5 Vamos a dedicarnos en esta tarde Solamente el versículo 1 y el versículo 2 Si observamos y vemos la condición espiritual De la iglesia contemporánea Vemos que muchas iglesias se han apartado De lo que enseñan las escrituras No solamente en cuanto a la doctrina En cuanto a la enseñanza Sino también en cuanto a la práctica El pecado es permitido De una forma que es algo bochornoso Y sucede en iglesias Iglesias que incluso son conservadoras En muchos aspectos doctrinales ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Parece que los cristianos hemos perdido la costumbre O hemos abandonado el deber que nos manda la palabra de Dios De confrontar a otros con su pecado De marcarle a nuestro hermano Cuando está cometiendo un error doctrinal Cuando está cometiendo un pecado Y ayudarlo Ser un instrumento de Dios Para guiar a esa persona al arrepentimiento Y que vuelva A tener comunión con Dios Y no tenemos la costumbre de hacerlo Parece Nos da miedo ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar si le digo a este hermano Que lo que está haciendo es algo que a Dios no le agrada? Y cuando lo hacemos Sucede un desastre enorme Porque no sabemos ni cómo hacerlo Bueno, este pasaje En primera Timoteo Nos da roja cierta luz Sobre cómo Confrontar a cada grupo dentro de la iglesia Cómo marcar el error Cómo marcar el pecado Y animar Al hermano A caminar en la verdad De la palabra de Dios Dice así la palabra de Dios No reprendas al anciano Sino exhórtale como a padre A los más jóvenes como hermanos A las ancianas como a madres A las jovencitas como hermanas Con toda pureza Hay varias metáforas en las que se describe A la iglesia Se nos habla de la iglesia como una nación santa Se nos habla de la iglesia como el templo de Dios Como un cuerpo Y acá vemos la metáfora de la familia La iglesia como una familia Somos una familia Pablo quiere que Timoteo Se relacione con los hermanos de la iglesia Mientras que desarrolla Su ministerio como si fueran su propia familia Muchos de nosotros Quizás muchos de ustedes No conocieron el calor De una familia cristiana O de una familia bien conformada Donde hay un papá y una mamá Y un ambiente de amor Pero lo que quiere establecer Pablo Es el ideal bíblico De lo que debe ser una familia Y la relación familiar habla de respeto De consideración De pureza De intimidad De lealtad De protección De amor Es donde podemos experimentar El amor que recibimos de nuestros padres Ahora en que sentido Timoteo se debe relacionar con las personas Como si fueran su propia familia Que es lo que Pablo tiene en mente Cuando manda a Timoteo A relacionarse con los creyentes En estos términos Porque alguien podría agarrar Caer en nuestra casa Sin avisarnos Sentarse en la mesa Comer algo Y pedirnos unos pesitos Porque tiene que comprarse algo de ropa Y nosotros decíamos Che, me parece que te estás abusando Y decíamos Bueno, pero somos familia ¿Cuál es el sentido? ¿En qué sentido Pablo está diciendo Que debe haber una relación familiar Entre los creyentes Y sobre todo en esta tarea Que debía ser Timoteo Y que cada uno de nosotros debemos imitar? Antes que todo Quiero marcar Que no es la primera vez Que aparece esta metáfora Esta analogía En primera a Timoteo En el capítulo 3 En el versículo 15 Se nos dice Que la iglesia Es la casa de Dios La familia Del Dios viviente Pablo utiliza esta metáfora En el capítulo Allá en el capítulo 3 Para recordarnos Para enseñarnos Cómo Dios se relaciona Con la iglesia Él es el padre de familia Él es el dueño De esta casa No se hace Lo que nosotros queremos Lo que a nosotros nos parece Sino que es su casa Es su familia Él manda Él gobierna Él lo ordena Él decide Qué es lo que se debe hacer Ahora acá en este pasaje Lo que Pablo enfatiza Es cómo Timoteo debe relacionarse Con los creyentes En primer lugar Podemos ver De forma inmediata Cómo un pastor Cómo un líder espiritual Se relaciona Con los creyentes De la iglesia Y sin lugar a dudas Timoteo Siendo un ejemplo Para los demás creyentes Todos nosotros Debemos relacionarnos De esta manera Estas relaciones Se nos dice Que deben ser familiar Y eso es lo que vamos a explicar Más adelante Pero primero Me gustaría hacer Algunas observaciones ¿Por qué Timoteo Debía tratar A los demás A los hermanos En la iglesia Como si fueran Su familia Sin lugar a dudas Por las características Del ministerio De lo que Timoteo Debía hacer En la iglesia En Éfeso En el contexto inmediato En el capítulo 4 Cuando Le da ciertas órdenes De lo que debía hacer Timoteo Pablo le da ciertas órdenes De lo que Timoteo Debía hacer Para ser un buen Siervo Un buen ministro Del Señor Jesucristo Se nos Nos arroja luz Sobre lo que Timoteo Debía hacer En el versículo 11 Le dice Pablo a Timoteo Esto manda Enseña Timoteo estaba En una posición Que él debía mandar Que él debía enseñar No debía permitir Que las personas Le tuvieran en poco Por ser joven En el versículo 13 Le dice Ocúpate en la lectura La exhortación Y la enseñanza Timoteo debía Mandar Debía enseñar Debía corregir Debía tratar Con el error Debía tratar Con el pecado De las personas Y estas tareas En Timoteo Era lo que ocupaban Gran parte De sus ministerios Sin lugar a dudas No es difícil Imaginar el peligro Que estar en esta posición Y hacer Llevar a cabo Este ministerio Representado Para Timoteo Timoteo podría Hacer todas estas cosas Como Dios la mandaba Pero hacerlas De una manera incorrecta Las podría hacer De una forma abusiva Podría en vez De causar Edificación Causar daño Destruir a la iglesia De Jesucristo Uno a veces Uno puede hacer Lo que debe hacer Y hacerlo De la peor manera Y Pablo Encuentra En la analogía De la familia La solución A este dilema Timoteo Debía hacer Todas estas cosas Debía marcar El error Debía exhortarles Y lo debía Hacérselo A las personas Como si fueran Su familia La Biblia Nos enseña Que una familia Amorosa Padres que aman A sus hijos Tratan Con el pecado De sus hijos Y lo disciplinan Proverbios 13 24 Dice que El que detiene El castigo A su hijo Aborrece A su hijo Odia Mas el que lo ama Desde temprano Lo corrige Está pronto A disciplinarlo Nosotros tenemos Que aprender Por medio De la palabra De Dios Como amar A nuestros hijos Y en la familia De Dios Es la iglesia Dios es nuestro padre Y Dios pone Pastores Dios pone líderes Para edificar La iglesia Y un pastor Que es amoroso Que está comprometido Con la palabra De Dios Que está comprometido Con Dios No va a mirar Para otro lado Cuando hay pecado En la iglesia No va a ser La vista gorda Sino que lo que va a hacer Es confrontar El pecado Pero lo debe hacer De una forma Amorosa Eficaz Porque lo que se busca Por medio de la confrontación Es que el hermano Se arrepienta Y que vuelva A animarlo A volver al camino Con Dios Dios nos enseña Aquí en este pasaje Cómo confrontar Cómo confrontar El pecado En los diferentes grupos De creyentes Que hay dentro De la iglesia Es interesante Porque Pablo No le dice a Timoteo No reprendas a las personas Sino exhórtales Como familia Eso no es lo que dicen Estos versículos Sino que Pablo Identifica diferentes grupos Dentro de la iglesia Ancianos Ancianas Jóvenes Jovencitas Y con cada grupo Se debe tomar Recaudos diferentes A la hora de llevar a cabo La misma acción Que era la acción De exhortar Antes que todos Quisiera que Echemos un vistazo A los verbos Que Que en este pasaje Se nos dice Que no debe reprender Al anciano No reprender Sino exhortar Estos verbos Son los que dominan Todo el pasaje Todo lo que Timoteo Debía hacer con cada grupo Es por eso que Pablo no repite Luego estos mismos verbos Para cada uno de los grupos Esto es lo que Timoteo Debía hacer Y aunque inicialmente Se aplica aquí A un anciano mayor Luego está implícito En el texto Es algo que se extiende A cada uno de los grupos Dentro de la iglesia Pero se enfatizan Diferentes características De formas de realizar El mismo ministerio Quisiera arrojar Un poco de luz Sobre qué significa esto No reprendas Esta palabra No reprendas Literalmente significa Golpear Habla de un acto violento La raíz de esta palabra Se utiliza en el capítulo 3 Versículo 3 Cuando se habla De los requisitos De los ancianos Que dice Que no debe ser Un pendenciero Que significa Alguien que resuelve Las situaciones A los golpes Esa es la idea Ahora Aplicado en las palabras En el uso de las palabras En el uso de la exhortación Que es el contrasto Que va a ser Está hablando De que no debe ser Violento en sus palabras No debe golpear Con las palabras Los líderes de la iglesia No deben tratar el pecado De esta manera Los creyentes No debemos tratar De esa manera La violencia verbal Pensamos siempre En la forma más básica Más inicial Que son los insultos Pero no solamente Los insultos Son violencia verbal Implica mucho más Que eso Está relacionado Con el propósito Que hay atrás De nuestras palabras ¿Qué es lo que buscamos Cuando corregimos a alguien Cuando le mostramos a alguien El error? ¿Qué buscamos Cuando confrontamos el pecado? ¿Arrepentimiento O revancha? Edificación O destrucción Hacer que esa persona Se dé cuenta De la locura Que está haciendo O sacarnos La bronca Que nos da Que la persona Sea tan necia De lo que está haciendo Es interesante Ahí en Proverbios 12, 18 Dice que hay hombres Cuyas palabras Son como golpes De espada Usted no usa Una espada Para corregir A su familia Usted usa una espada Para defender A su familia Lo que está Prohibiendo Pablo Es que se dañe A alguien Cuando peca Con las palabras Por la forma En la que es exhortado Cuando los creyentes Reprendemos Otro creyente Siempre debe ser Buscando El arrepentimiento Recuerda allí En Mateo 18 Cuando se nos habla Sobre la disciplina Y el Señor dice Si tu hermano Peca Repréndele Si te oyere Has ganado a tu hermano Ese es nuestro propósito Que el hermano No soiga Que el hermano Se arrepienta Y ahora Pablo Hace un contraste No lo reprendas Y dice Si no Exhortare Literalmente Esta palabra Significa Llamar al lado Ponerse al lado De alguien Es un imperativo Es una orden Para Timoteo Timoteo no podía No hacer esto Timoteo no podía No exhortar A los hermanos Él debía hacerlo Y esta palabra Exhortar Tiene un significado Muy amplio En diferentes contextos Se traduce Como consolar Como rogar Como alentar Como animar Pero también Esta palabra Incluye una clase De reprensión Allí en el capítulo 2 Pablo dice Exhorto A que se hagan Rogativas y oraciones Por todos los santos Es un mandato Es una orden Que Pablo quiere Para que la iglesia Cambie su conducta Y al mismo tiempo Animarlos Para que hagan Lo que corresponde En primera Pedro 5.12 La misma palabra Se utiliza Amonestar La palabra Exhortar Incluye la idea De corregir Reprender Y al mismo tiempo La idea de animar Y alentar A las personas A la obediencia Ahora ¿Cuál es el contenido De una exhortación Bíblica? ¿Cuál es el contenido Por el cual Debemos Exhortar a alguien? Es interesante Por ejemplo Aquí en 1 Timoteo 4.13 Cuando Pablo Le dice a Timoteo Entre tanto que voy Ocúpate en la lectura La exhortación Y la enseñanza Es claro Como la exhortación Está enmarcada En el ministerio De la palabra de Dios Las personas Deben ser Y necesitamos Ser exhortados Con las escrituras Porque lo que nosotros Decimos Lo que a nosotros Se nos ocurre Lo que a nosotros Nos parece adecuado No tiene ninguna autoridad Pero lo que Dios dice Es autoritativo Es poderoso Es lo que nos transforma Es lo que nos cambia Los creyentes No debemos ser confrontados Con ideas Con costumbres Con lo que siento Con lo que me parece Con mi manera De ver las cosas El pecado Debe ser confrontado Por Con y por medio De las escrituras Y a menudo Hay una idea Como decirles hermanos Débil De lo que es la exhortación Como la palabra exhortación Significa En ciertos contextos Consolar Y animar Yo he escuchado Yo he escuchado a personas Que las han confrontado Con su pecado Y decir No, este hermano No me exhortó Porque la verdad Que yo no estoy muy animado Después de que me confronto Entienden la idea Si yo no saldría Si yo no saldría Me animado Entonces no La verdad Que no me exhortó Y eso no Es un significado ¿Cómo podría decirse El hermano? Es Una interpretación Legítima De lo que está sucediendo Pero muy parcial Porque no expresa Todo el significado No es solamente Alentar No es solamente Animar Exhortar Tiene que ver Con ser instrumentos En las manos De Dios Para confrontar A las personas Con su pecado Con su error Y que se arrepientan Y vuelvan a Dios Y animar Alentar A que esas personas Vuelvan a Dios Confrontar a alguien Con su pecado Es algo duro No es algo agradable No nos gusta Que nos confronten Con nuestro pecado No me gusta Porque somos rebeldes Somos orgullosos Y la palabra de Dios Trata el pecado Con severidad La palabra de Dios Dice cosas Que son duras de oír La palabra de Dios Dice cosas Que nos ofenden Es interesante Ahí en Juan Capítulo 6 Cuando está Hablando el Señor A sus discípulos Los discípulos Le dicen Al final Le dicen Dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? Y el Señor En el versículo 61 Le dice Esto se ofende Ellos estaban Ofendidos Por escuchar Las palabras De Jesús Cuando Jesús Se dirige El Señor A la iglesia En la odisea La iglesia En la odisea Estaba llena De personas Que profesaban Conocer a Cristo Pero que no eran De Cristo Y el Señor Se dirige En estos términos Les dice Te vomitaré De mi boca Eres un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Pero que hay Del apóstol Juan El discípulo Del amor En el capítulo 3 El versículo 8 El se dirige A los hermanos Y les dice El que practica El pecado Es del diablo Parece ofensivo ¿No? Crisóstomo Escribió Lo siguiente Él dijo Que la reprensión Es por su propia Naturaleza Ofensiva Siempre que alguien Nos corrige Que alguien Nos muestra Nuestro pecado Nuestro error Nos duele Nos duele Y ese dolor Es nuestro orgullo Que está gimiendo Que está agonizando Por lo que nos están Marcando Por lo que nos están diciendo Pero necesitamos De ese dolor Dios utiliza Ese dolor En ocasiones Para guiarnos Al arrepentimiento Y corregirnos Las palabras No deben ser Como espadas Sino que deben ser Como un bisturí Causan el daño En un bisturí Causa el daño mínimo Pero el objetivo De ese daño Es curar a una persona Intervenirlo Para sanarlo Y es todo un arte Hacer esto Y yo hermanos No pretendo Presentarme Como que la tengo Clarísima En hacer esto Quiero aprender A hacer esto Pero también Quiero animarle Que usted pueda Aprender a hacerlo En Proverbios Capítulo 27 10 Dice que son Fieles Las heridas Del que ama Pero importuno Los besos Del que aborrece Necesitamos más personas Que amorosamente Nos hieran Para corregirnos Que personas Que nos den Palmaditas Un buen ejemplo De exhortación Que es admirable Es el profeta Natán Cuando él se presenta Al rey David Ustedes Eso ocurre en Segunda Samuel Capítulo 2 Muchos de ustedes Quizás recordarán La historia Natán va a exhortar A David Por su pecado David Había matado Asesinado A Urias Había Adulterado Con Betsabé Entonces se presenta Natán Para confrontarlo David con su pecado Y lo hace De una forma Tan valiente Lo hace De una forma Tan amorosa Tan sencillo Yo quisiera aprender A hacer lo que hizo Natán Le cuenta Ustedes recuerdan Le cuenta la historia De un hombre rico Que tenía un montón De animales Que tenía un montón De ovejitas Pero que había Un hombre muy pobre Que tenía una sola ovejita Que la amaba Que la quería Y viene este hombre rico La toma Se la saca Y hace un banquete Y David ahí Escuchando al profeta Dice Es digno de muerte Hay que matarlo Debe pagar No tuvo misericordia Dice David Y en el versículo 6 Natán le responde Tú Eres Aquel hombre En el versículo 9 Le dice Tuviste un poco La palabra de Dios Haciéndolo malo En el versículo 9 Mismo le dice Mataste Adulteraste Natán no le dijo Sus ideas Lo que él pensaba Le dijo lo que Dios dice De lo que estaba sucediendo Y se lo dijo De una manera Muy amorosa David se arrepiente Y Natán Le da palabras de consuelo Porque en el versículo 13 Le dice Jehová ha remitido Tu pecado No morirás El versículo 14 Sin embargo No deja de recordarle Las consecuencias Del pecado de David Hiciste Blasfemar El nombre De Dios Natán cuando fue a hacer esto Se estaba jugando la vida David podría agarrar Y mandarlo A matar En ese instante Exhortar Es un imperativo Es una orden No es una opción Y si lo hacemos Aun haciéndolo De la manera Que Dios nos manda Teniendo el tacto Necesario Para hacerlo Y hacerlo De la manera correcta Con amor Bueno Vamos a sufrir Por hacer eso Sin lugar a duda Algunos Nos van a menospreciar Y eso es lo que le sucedió A Timoteo Por eso Pablo le dice Ninguno tenga poco Tu juventud Hay un riesgo Nos exponemos Al sufrimiento Nos exponemos A que No nos hablen A que nos difamen Que murmuren Que nos maltraten Hasta que Dios Produce arrepentimiento En esa persona Y esa persona Va a estar agradecida Yo doy gracias a Dios Por las personas Que me exhortaron A pesar de mi rebeldía Y a pesar de mis malas actitudes Entendiendo Que es la exhortación Que no es un acto violento Que el objetivo No es destruir Sino que es edificar Es guiar al arrepentimiento Animar A que la persona Una vez que se arrepintió Siga con Dios Pablo menciona Cuatro grupos de personas En la iglesia Y Pablo nos dice Cómo debemos confrontar Con cada uno De esos grupos Dentro de la iglesia Cada grupo En la iglesia Necesita Ser Exhortado De una manera Particular Eso es lo que vemos Aquí en la palabra de Dios Cada grupo Necesita ser exhortado De una forma particular En primer lugar Los ancianos Necesitan ser Exhortados Con respeto Ahí en el versículo 1 Dice No reprendas al anciano Sino exhortale Como a padre Por un momento Recordamos los desafíos Que tenía que enfrentar Timoteo Néfeso Había ciertas personas Que él debía impedir Que enseñaran Había personas Que debía impedirles Que estén en el liderazgo Porque no calificaban Aquellas personas Que persistían En pecar Debía expulsarlos De la iglesia Para que aprendan A no la femar Yo no puedo Pensar en situaciones Más difíciles De las que tiene que hacer Un pastor Un líder En una iglesia Durísimo Tremendo Recuerden que Pablo Le tuvo que rogar A Timoteo Que se quedara en Éfeso Yo me puedo imaginar En la piel de Timoteo Diciendo Pablo Yo no Sigo con vos Era algo duro Lo que tenía que hacer Y cuando meditamos Y investigamos Qué edad Podrían tener Las personas Que estaban En el liderazgo De la iglesia Aquellas personas Que Timoteo Debía confrontar Con el error Con el pecado Muy probablemente Eran personas Que superaban a Timoteo En edad Y en experiencia La cultura De aquel entonces Recuerden hermanos Que Timoteo En este entonces Tendría entre 35 y 40 años Sin embargo En su cultura Era considerado Un hombre joven Un jovencito Imaginen Lo que sería Para un hombre mayor Ser corregido Por el joven Timoteo Eso debió ser Muy duro Para ellos también La corrección Misma En sí misma Es un acto Que nos ofende Cuanto más Cuando esa corrección Viene a nosotros De un jovencito Que atrevido ¿Cómo puede decirme esto? Entonces ¿Cómo Timoteo Debía enfrentar Esta situación Con hombres mayores Y minimizar El daño Minimizar la ofensa O el daño Que podría producir En la iglesia Corregir a estas personas Bueno Bueno Pablo Le da instrucción A Timoteo Tratándolos Como si fueran Su padre Con todo respeto La palabra Anciano Algunos han sugerido Que Que se refiere A los líderes En la iglesia Pero no es el caso Por el contexto Se menciona A las ancianas Se menciona A los jóvenes A las jovencitas No está hablando De las personas Que están en el liderazgo De la iglesia Sino que está hablando De un hombre Entrado en años Los hombres mayores De la iglesia Los que tienen Más experiencia Los que ostentan Sus canas Y tenemos muchos Así acá en la iglesia Gracias a Dios En Juan capítulo 8 Versículo 9 Esta palabra se traduce Como los más viejos Y no tienen Ninguna connotación Negativa En ese contexto Porque las escrituras Siempre hablan De los ancianos Como aquellos A quienes se debe Respetar Las escrituras Hablan muchísimo Del respeto Que se le ve A los mayores Sobre todo A los padres En Levíticos 19.32 Dice Delante de las canas Te levantarás Y honrarás El rostro del anciano Proverbios 16.31 Dice Corona De honra Es la vejez Y hay una larga lista De pasajes Que podremos Leer Pero meditando En qué sentido Pablo le manda A Timoteo Que debía tratar A los A los ancianos Como si fueran Su padre Tenemos que entender La crianza De Pablo La crianza De Timoteo La instrucción Que ellos recibieron Recuerden que Timoteo Tenía un padre griego Pero su madre Su abuela Él le dieron Instrucción bíblica Eran judías Y ni que hablar Pablo Ellos tenían Claro Las advertencias Que había En la palabra De Dios En cuanto al Trato con los padres Era algo Tan grave Faltarle el respeto A los padres Que en los tiempos Bíblicos Era penado Con la pena De muerte La pena capital En éxodo 21 17 Dice Que maldijera A su padre O a su madre Morirá Sin lugar a dudas Una de las cosas Que tanto Timoteo Como Pablo Tendrían en cuenta Al pensar En la relación Con sus padres Son los diez mandamientos En éxodo 20 15 Dice Honra A tu padre Y a tu madre Corregir a un mayor Como un padre Habla de respeto De consideración De mansedumbre Cuando el hermano Que peca Que va a ser confrontado Es un hombre mayor Se debe tener Un respeto especial Porque es difícil Para un mayor Ser corregido Por un joven En la cultura Que vivimos hoy en día Se trata A los hombres mayores Como Muy mal De la peor manera Pero las personas mayores Suelen tener Mayor experiencia Mayor conocimiento Hay mucho Que los jóvenes Podemos aprender De ellos Sin embargo La experiencia No significa Infabilidad No significa Perfección Aquellas personas mayores También cometen Errores Y deben ser Corregidos Pero de una manera Especial De una manera Correcta Es difícil Corregir A nuestros padres Para un hijo Temeroso Un hijo Que es temeroso De Dios Es difícil Es difícil Corregir A los padres Es difícil Hacerlo con respeto Somos tentados Los jóvenes A veces A pensar De que Como nuestros Ancianos Están Tan alejados De la vida Moderna Somos tentados A pensar De que ellos No saben nada Que no tienen nada Que nos puedan dar A nosotros Somos tentados A pensar en eso Y nos olvidamos Que la vida Es mucho más Que Whatsapp Facebook La computadora O las cosas Que tienen que ver Con la vida Moderna Podemos aprender Muchos de ellos Y tenemos que aprender Con medio De la palabra De Dios Como exhortar A los mayores Como nuestros padres A menudo Son los niños Los que mejor Marcan el error A sus padres Parece que cuando Vamos creciendo Nos volvemos más atrevidos Y nos tomamos mayores licencias Y cometemos pecados Que no deberíamos permitir Pero cuando un niño Es instruido Es enseñado En la disciplina En la palabra de Dios Son quienes Nos corrigen Con mayor mansedumbre Con mayor facilidad Será que no tienen Logros personales Que puedan ostentarnos O que son más sensibles A la disciplina A evitar la disciplina Pero nos marcan el error De una forma Que nos asombra Hace poco tiempo Estaba llevando a mi hijo A la escuela Y estoy por Por cruzar ahí Una avenida Y se me cruza un auto Con el semáforo en rojo Imagínense Iba con mi hijo Mi semáforo estaba en verde Y se me cruza un auto Y yo le toco bocina Y me hizo un gesto Ahí el hombre Y salió disparando Yo me enojé Me enojé muchísimo Salí a correrlo Una locura Yo no puedo creer Cómo pude ser tan necio Y Juan mi hijo Me dice Papá tenemos que ir para allá Y estás yendo para allá Y me dice Papá está mal Lo que estás haciendo ¿Qué es eso? La policía La gracia de Dios Que me proveyó ahí De mi hijo Ahí en ese instante Para que yo no haga algo Una locura Algo que me descalifique Algo que me deje Tremendo Él pudo marcarme Mi locura De una forma tan sencilla Tan simple Sin Sin insultarme Sin menospreciarme Con respeto Está mal Está mal papá Yo estaba Yo estaba siendo tan necio A pesar de ser Mucho más grande Como hermanos Yo creo que el concepto Aquí es el concepto De humildad El Señor Enseñó mucho Cómo debían tratarse A los discípulos Entre ellos En Mateo 23 Se ve Se ve la actitud El Señor Describiendo la actitud De los escribas De los fariseos Y el Señor Describe a los fariseos Como personas Arrogantes Orgullosos Que están buscando Llamar la atención Que están buscando Ser vistos Y que se consideran Superiores a los demás Y en el versículo 8 El Señor Les dice a los discípulos Pero vosotros No queráis que os llamen Rabí Porque uno es vuestro Maestro Cristo Y todos vosotros Sois hermanos El Señor Jesucristo Establece entre los creyentes Un estatus de igualdad Somos iguales Sin jerarquía No hay un creyente Que sea más importante Que otro creyente O un creyente Que sea superior A otro creyente Y yo me preguntaba Entonces ¿Por qué Dios Coloca algunas personas En la iglesia En posiciones de autoridad Si somos todos iguales? Y pensaba En la analogía De la familia En una familia Los hermanos Son todos iguales Todos los hermanos En una familia Tienen los mismos derechos Pero sin embargo No tienen las mismas responsabilidades Los padres suelen asignarles A los hermanos mayores Diferentes funciones Diferentes responsabilidades Que son acordes A la edad Y a la madurez Que ellos tienen Y de la misma manera Dios coloca En su soberanía En el cuerpo de Cristo A hermanos iguales Del mismo valor Pero en diferentes roles En diferentes responsabilidades De acuerdo a su madurez Pero eso no significa Superioridad Solamente significa Que son diferentes roles Dios De la misma forma Que Dios pone al hombre Como cabeza De la mujer Y sin embargo Eso no significa Que el hombre Es superior Que la mujer El hijo Está sujeto Al padre Y sin embargo Eso no significa Superioridad En Mateo En Mateo 18 Lo mencionamos anteriormente Se nos habla De tratar El pecado De otros Y el Señor Jesucristo Habla de tratar El pecado De los demás En los términos De hermano Si tu hermano Peca Y si te oye Has ganado Tu hermano No hay ninguna Superioridad En nosotros Por ir a marcarle El error A un hermano Los discípulos Conocían esto Habían recibido Un montón De enseñanza De que ninguno De ellos Iba a ser superior Sin embargo Les costaba errores Esto de pensar En ellos mismos Como iniguales Se la pasaban Ustedes recuerden Se la pasaban Discutiendo Quien era el mayor Quien era el superior Le pedían a Jesús Sentarse a su lado Cuando venga En su reino Les pedían a su mamá Que le vaya a hablar Jesús Ellos eran Ambiciosos Egoístas Orgullosos Bueno esa no es la forma En la que debemos ir a corregir A un hermano A veces cuando alguien Cuando alguien exhorta A otro Considerándose superior Lo que hace por medio De esa exhortación Es alimentar el orgullo Y humillar a los demás Bueno lejos de producir Lo que uno busca Lo que se produce Es daño Timoteo debía Siendo el pastor En la iglesia Enviado por Pablo Teniendo autoridad Que le había delegado Pablo Debía exhortar A los jóvenes Como si fueran Sus hermanos No hay lugar Para sentimientos De superioridad Sin orgullo Sin arrogancia Sino con la consideración Considerándonos A nosotros mismos Si hay alguna palabra Que describe Este actuar En esta clase De confrontación En cuanto al pecado Es la humildad No considerarme Superior a la persona Que exhorto Sino que lo que estoy buscando Es el bienestar espiritual De mi hermano en Cristo En tercer lugar Algo está pasando Porque yo La segunda alarma Me parece que suena En tercer lugar Las ancianas De la iglesia Necesitan Ser exhortadas Sin menosprecio Dice Las ancianas Como madres Bueno Acá Pablo No introduce Una nueva Clasificación No solamente La edad Sino también El género Timoteo tenía que Tratar distintos temas Con las mujeres En la iglesia En el capítulo 12 Nos habla Que algunas mujeres Trataban de llamar La atención Por medio De sus vestimentas Otras mujeres Querían enseñar Y ocupar posiciones De liderazgo En la iglesia Pablo dice No permito Que la mujer Enseñe Las esposas De los líderes Tenían que cumplir Ciertos requisitos No debían ser No debían ser calumniadoras Por ejemplo Y el peligro Latente Es que Timoteo Las menospreciara O que Timoteo No las escuchara Sin lugar a dudas Claro que está El concepto De respeto Como enseña Éxodo Capítulo 20 Pero hay algo Que coincide En las instrucciones Que tienen que ver En el trato Con nuestra madre Y es que no debemos Menospreciarlas Sino que debemos Oírlas Muchos versículos De las escrituras Coinciden en este punto Bueno Los hijos Compartimos Mucho más tiempo Con nuestras madres Que con nuestros padres Y eso genera Que la relación Con nuestras madres Sea mucho más íntima Con mayor confianza Y tendemos A ser más atrevidos Con nuestras madres Que con nuestro padre Y a medida Que pasa el tiempo Y que nuestras madres Se ponen mayores La tendencia Es no escuchar Lo que ellas tienen Para decir Y conozco Un montón de mujeres Así Que quieren hablar Que quieren que las escuchen Que es Casi que te echan en cara Mi hijo No me viene a escuchar nunca No me viene a ver nunca No me presta atención Sin embargo La escritura Dice mucho Con respecto Al trato De nuestras madres Sobre todo Cuando son ancianas El proverbio es 1.8 Dice No desprecies La dirección de tu madre 6.20 Dice No dejes La enseñanza De tu madre El 23.22 Dice Cuando tu madre Envejeciere No la menosprecies La edad Lejos de ser Un motivo De menosprecio Debe ser Un motivo De consideración Un ejemplo De como Pablo Trata Un tema De confrontación Con mujeres mayores En la iglesia Es en Filipenses Capítulo 4 ¿Recuerdan allí Evodio y Sinti Que Bueno estas mujeres Estaban causando serios problemas En la iglesia Y Pablo Las exhorta Con tanto amor No hay ninguna No hay palabras De superioridad De parte de Pablo Hay humildad Hay consideración Hay respeto Les dice Pablo Así Ruego Les ruego A Evodio y Sinti Que sean De un mismo sentir En el Señor Y Pablo Les recuerda Que en el pasado Combatieron Juntamente Conmigo En el Evangelio Pablo no se pone Por encima de ellas Sino que se pone Como un compañero De milicia De ellas Bueno había un problema Ahí en la iglesia Con estas mujeres Como mencionamos Y Pablo No dudó En tratar Esta cuestión Y debe haber sido Algo Suficientemente grave Para que Pablo Lo hablara públicamente Por una carta Yo no me imagino No puedo imaginarme La situación De estar en la iglesia Y recibir una exhortación De parte del apóstol Pablo En una carta Que es leída públicamente En la iglesia Debió haber sido duro Pero sin embargo Pablo lo hizo De manera amable De manera cordial De una manera amorosa Y es un buen ejemplo Para que nosotros Podamos aprender Y en cuarto lugar Todos necesitamos Todos necesitamos Ser exhortados Y necesitamos ser exhortados De una forma distinta Las jóvenes Necesitan ser exhortadas Con pureza Pablo le dice a Timoteo A las jovencitas Como hermanas Con toda pureza Cuando Pablo Piensa en Timoteo Exhortando a las hermanas Jóvenes de la iglesia Hace una aclaración Que no lo hace Con los demás grupos De personas Hace una aclaración Que no hace Con los ancianos No hace con las ancianas No hace con los jóvenes Pablo introduce El concepto De la pureza Para Timoteo Exhortar A las jovencitas En la iglesia Representaba Un peligro potencial La palabra pureza Aparece acá Y aparece en 4.12 Cuando le dice Pablo a Timoteo Ese ejemplo Y le menciona la pureza La raíz de esta palabra Se utiliza para hablar De la santidad de Dios Y la santidad de los creyentes Pero el sentido Que muchos autores Coinciden Sobre esta palabra Es en cuanto a la castidad La pureza sexual En 1 Corintios 11.2 Se utiliza La raíz de esta palabra Para hablar De la iglesia Como una mujer Fiel A su esposo Dice Porque os celo Con celo de Dios Os he desposado Con un solo esposo Para presentaros Como una virgen Pura A Cristo En escritos Extrabíblicos Se utiliza esta palabra Para hablar De la pureza De la castidad No solamente Esta palabra Describe la pureza Sexual Sino que Abarca los pensamientos Abarca las intenciones Si a eso le agregamos Al concepto de pureza Le agregamos Que el trato Debe ser como hermanas Bueno No se debe alimentar Ninguna clase De interés sensual Para con una hermana En la iglesia Por hacer estas cosas Por exhortar a otros De una manera Sin tomar los recaudos Necesarios Timoteo Corría El riesgo De quedar Descalificado Para el ministerio Cuando se habla De los líderes En la iglesia Dice Es necesario Que el obispo Sea irreprensible No debe haber Ninguna acusación Seria Para con aquellos Que están sirviendo En el liderazgo En la iglesia Inmediatamente Pablo luego de pensar En eso Piensa en la pureza Dice Marido De una sola mujer Aquella persona Aquella persona Que está liderando Como en el caso De Timoteo Debe ser Sinecuanón Un hombre fiel Un hombre puro Esto se requiere De cualquier creyente Pero alguien Que no cumple Con estos requisitos Y está en el liderazgo Debe ser Quitado Debe ser removido Aún así A pesar del peligro Potencial Que representa exhortar Corregir A una hermana Joven Timoteo No podía decir No la voy a corregir Porque es muy peligroso Mejor no hago nada Y ya No, lo tiene que hacer Timoteo Lo debía hacer Pero debía tomar recaudos A algunos les parece Que es algo exagerado Tomar recaudos Al respecto Pero es un asunto Que Pablo lo toma Con demasiada seriedad Y es el punto En el que más aclaraciones Hace Es más Pablo no dice Que debía tratar A las hermanas Con pureza ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Con toda pureza No debe haber Nada en el trato Con las hermanas Que no sea gobernado Por la pureza Y el libro De Proverbios Enseña Algunos conceptos Prácticos En cuanto a cómo Mantener la pureza En el trato Con nuestras hermanas Y hay algo Que extraje Del pastor John MacArthur Basándose en Proverbios Él explica Seis consejos En cuanto a cómo Tratar A las mujeres Con pureza En base al libro De Proverbios Él dice lo siguiente Cosas que se deben Tomar recaudos Cosas que se deben Evitar En primer lugar En primer lugar Evitar la mirada Evitar la mirada El peligro De mirar Es como todo Comenzó Los deseos De los ojos Recuerdan En Edén Y vio la mujer Que el árbol Era bueno Cuando David Cayó Y vio Una mujer Que se estaba bañando En Proverbios 6.25 Dice Ni ella Te prenda Con sus ojos Esa palabra Aprender Significa Cautivar Da la idea De alguien Que cae preso Por una mirada Seductora Y en este sentido Aquí en este pasaje Hay como una actitud Pasiva Del hombre Cayendo preso En la mirada Y Job 31 Lo muestra De una forma Más activa Dice Hice pacto Con mis ojos Cómo Pues sabía yo De mirar A una virgen Job no está diciendo Que él no iba a mirar Era imposible Mirar a ninguna mujer Si no tendría que haber salido De este mundo Sino que Job está hablando En cuanto a la pureza En cómo vemos En las intenciones De nuestro corazón De nuestro pensamiento En segundo lugar Es una palabra extraña Quizás Sé mi ignorancia Usted la conoce Pero yo tuve que buscar En el diccionario A ver Porque no es una palabra Que usamos normalmente Pero me gustó mucho El concepto Porque es un peligro Esto Dice El pastor Dice Evitar La salamería Con Z No la salamería Con S Si no tiene colesterol Esa la puede Le puede entrar Evitar La salamería Con Z Significa Evitar Una demostración De cariño Exagerada Algo que es No sé Como empalagoso Alguien que nos viene Porque nos gusta Que nos digan cosas lindas Claro que sí Imagínense Esta situación Donde una mujer Dice Ay usted pastor Es tan amoroso Es tan lindo Es el mejor Es lo mejor Que nos pasó En la vida Y evite eso Evite eso Representa un peligro Proverbio 5.3 Dice que Los labios De la mujer De la mujer Extraña Destila Miel Y su paladar Es más blando Que el aceite Fosa profunda Es la boca De la mujer Extraña El hombre Cae preso De las palabras De una mujer Como un animal Cae en la fosa Profunda De la que no Puedes salir Algo Evitar La salamería Evitar Los pensamientos No codice Su hermosura En tu corazón Un fuerte Un deseo fuerte Y es como que En estos consejos A evitar Hay cada vez Un paso más profundo Un paso más comprometido Porque luego dice Evitar Las citas Y se habla En Proverbios Capítulo 7 Se habla de un joven Que va a tener Una cita Con una mujer Y el autor De Proverbios Lo describe Como un simple Un joven Falto de entendimiento Que iba camino A la casa De ella No es aconsejable Tener un encuentro Solas con una mujer Aunque sea Incluso Para tratar Un tema espiritual Incluso Para desarrollar Una actividad espiritual Me voy a encontrar Con una hermana Vamos a repartir folletos Vamos a predicar Y termina De la peor manera Y no son casos Hipotéticos Sino que son cosas Que uno Ha visto Que uno oye Algo a evitar Si hay que exhortar Una mujer Bueno Que no sea solas Uno puede hacer eso En la misma iglesia Si se requiere De mayor privacidad Uno lo puede hacer Con la compañía De su esposa Con la compañía El esposo De la mujer Con los padres De la mujer Con algún hermano fiel Pero nunca solas Y por último Evitar 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 la casa Evitar la casa Camino al cielo De su casa Que conduce Las cámaras De la muerte Y ahora sí Por último Evitar Tocar Bueno Esta es la última instancia Ya cuando No se ha prestado atención A todos estos Recaudos Llegamos acá No evitó Los pensamientos No se evitaron Las citas No se evitó Nada No se evitó La casa Proverbios 7.13 Dice Se hació de él Y le besó La culminación De este encuentro Terminó en una situación De inmoralidad De impureza Y había situaciones Muy difíciles Que debía tocar Timoteo Sobre todo Con viudas jóvenes Y Pablo seguramente Está pensando En todas esas situaciones Y el peligro Que representaba Para Timoteo Pero Timoteo Uno cuando ve Cuando uno considera Todos estos peligros Dice Mejor no hago nada Mejor ya está No hago nada No exhorto No digo nada Pero no Timoteo debía hacerlo Pero debía hacerlo De una forma particular No solamente Con las jovencitas Con cada grupo De la iglesia Con los hombres mayores Con las mujeres mayores Con los jóvenes Y con las jovenitas Todos somos muy diferentes En muchos aspectos Somos diferente de edad Somos diferente género Pero todos necesitamos Ser exhortados Todos tenemos Un deber De imitar Esto que iba a hacer Timoteo Y exhortar a otros Y lo que queremos Es lograr el cometido Queremos exhortar a alguien No para Decir bueno Cumplí con mi responsabilidad Sino que lo que está En nuestro deseo En el corazón De la exhortación Es que el hermano Se arrepienta Que Dios Nos utilice En esa exhortación Que vamos a hacer Por medio de su palabra Para guiar a este hermano El arrepentimiento Y que este hermano Vuelva A la comunión con Dios Bueno y para hacerlo De la mejor manera Tenemos que tomar Todos estos recaudos Y exhortar A los ancianos Como padres A las ancianas Como madres A los jóvenes Como hermanos Y a las jovencitas Como hermanas Con toda pureza Vamos a orar Querido Dios Y Padre nuestro Señor Cuanta claridad Cuanta sencillez En tu palabra Señor Para hacer algo Que muchas veces Señor Lo hemos hecho tan mal De la peor manera Señor Y te pedimos perdón Perdón por las veces Que hemos exhortado A otros De forma hiriente Señor Y queremos aprender De ti Y aprender De De nuestro Señor De los hombres Que tú has puesto A nuestro alrededor De su sabiduría Señor Para Para que juntos Podamos estimularnos Corregirnos Y exhortarnos Unos a otros Señor Para que En todo lo que hacemos Tú seas glorificado Señor Señor Ayúdame a mí Ayúdame a mis hermanos Danos la gracia Danos la sabiduría Para hacer esto Que tú nos muestras Señor Como tú quieres En el nombre De Señor Jesús Amén 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 Pá A Más Amén Gracias.